ETC.cl se renovó y tiene muchas sorpresas para ti. Visualiza nuestros contenidos en diferentes plataformas, tanto en PCs, tablets y smartphones. Buscas un contenido, usa los filtros para acceder instantáneamente. Y todas tus series, programas y contenido de Asia en un solo lugar. Ingresa a www.etc.cl y comienza a vivir una nueva experiencia.